Una vez más, esto es una actividad que está dentro de la programación de nuestro movimiento Fuerza Valiente. Aquí estamos agasajando a más de 300 niños de aquí, del Valle de San Rafael, de otros sectores aledaños, de vuelta larga. Es una alegría, compañeros. Lo que los niños necesitaban era esto, esta distracción. Es usted, la presencia de los niños, del gobernador, entusiasmo. Otros compañeros que han permitido venir a esta convocatoria. Nos sentimos muy felices por los niños. Esa alegría, ese abrazo que tienen los niños, ese juego nos hace a nosotros cada día más de estar presentes con ellos, hacerles más actividades para que tengan más recreación, compañeros. ¿Usted se ha hecho presente con estos homenajes? ¿Comenzamos en el Día de la Madre, hoy con el Día de los Niños? ¿También para el Día de los Padres habrá algún momento, Teo? Lógico, pues no puede faltar ese día especial para nosotros, los padres. Ustedes están invitados y pensamos hacerlo aquí en Vuelta Larga, en el balneario de Diego Probaño. Ahí vamos a hacer el Día de los Padres. Están invitados cordialmente. ¿Qué día? ¿Qué día? Creo que es el domingo 16, 16, 16 domingos, 16. Ahí vamos a hacer el Día de los Padres. ¿Y vendrán otros homenajes más importantes de Fuerza Valiente? Todos son actividades que están dentro del plan de Fuerza Valiente. Todas estas actividades están programadas del año pasado, sino que no se había podido hacer por algunas razones, muchas razones. Pero el Día del Padre, ese día la vamos a celebrar con bombos y platillos. ¿Y estos eventos están en el mejor talento en conjunto con el apoyo de otras inmunuciones de la ciudad de la provincia general? Bueno, en este momento, cuanto a los niños, sí, hemos estado articulando con la gobernación, con Nelson Mora, que es el asesor del gobernador, Dayana Timarán, con el MIE, la alcaldesa, la vicealcaldesa Jolly Márquez y otros compañeros más que... ¿Y el Ministerio del Turismo? Ah, sí, la compañera de Deportes también presente, ha colaborado con las instalaciones. Es decir, un trabajo articulado, un trabajo de equipo. Que eso es lo bueno, eso está dando resultados. ¿Tendrías de parte de la puerta pública? Bueno, sí, inclusive tenemos la presencia de la Policía Nacional, Paquito de Policía. O sea, es todo un trabajo, compañeros. Los niños se sienten felices, las madres se sienten felices. Este trabajo articulado es un ejemplo para otros compañeros que pueden hacer de manera articulada cuando se propone uno hacer las cosas, compañeros. ¿Y esta fue una iniciativa de fuerza valiente? Sí, claro, toda iniciativa nuestra, autóctona. Nosotros no podemos copiar a nadie, somos creativos, creativos, originales, originales, auténticos. ¡Gracias!